Te presento siete hechos y frases que Jesús dijo o hizo. Estoy seguro que mucha gente nunca predica de algunos de estos, porque son demasiados terribles. Estoy seguro que el último, ningún predicador en la pelotita del mundo lo ha predicado. Pero de estos dichos y hechos, algunos que totalmente lo ignoran. Te lo digo a gente que se sorprende que esto se encuentra en la Biblia cristiana. Se sorprende, no lo creen, creen que lo añadieron. Porque la gente si lo lee, lo ignoran. Y los predicadores ni locos se van a meter en ese rollo. Porque lo que Jesús dijo o hizo es bastante controversial. Muchas veces, muchas veces lo excusan, te lo digo sinceramente. Así que ese es el punto de este video. Revelar los dichos y hechos de Jesús. Porque literalmente sus hechos y dichos prueban que Jesús no fue el Mesías. Y por eso no lo quieren tocar. No lo quieren, no quieren lidiar con esa situación. Porque literalmente sus dichos y hechos prueban que Jesús no fue ni siquiera candidato mesiánico. La primera, el primer requerimiento para ser candidato mesiánico es venir de Judá, David y Salomón del lado paterno. Jesús no vino del lado paterno de Judá, David y Salomón. Recuerdo a Mateo 1.16, María está casada con José. Desposado significa que están recientemente casados. Mateo 1.18, María sale embarazada de otro. Por eso se va disparada al campo a visitar a su prima. Está en la Biblia cristiana. Y José se da cuenta que ella está embarazada, que obviamente no es de él. Y por eso en Mateo 1.19, José quiere divorciarse. Esa es la razón que Jesús nunca se casó. Porque de acuerdo a Deuteronomio, un bastardo bíblico, mamser, ese es el término bíblico, no puede casarse con otra israelita. Eso es prohibido. Por eso Jesús no se casó. Y no es una mala palabra que estoy diciendo, bastardo. Hoy en día se usa como mala palabra. No es una mala palabra. Es un término técnico. Pero bien, te voy a hablar de las siete frases o hechos que Jesús hizo, que son bastante chocantes, bastante sorprendentes. Y como dije, el último no lo vas a creer. Ningún predicador en su mente normal va a querer predicarlo. Uno de ellos lo van a ignorar total. Y otro de ellos lo van a espiritualizar. Bueno, dos de ellos que yo sepa, lo van a totalmente espiritualizar. Pero si lo ven con los ojos de normal, por decirlo así, llega alguien de la calle y te lo dice, no sería tan bienvenido. Pero lo tratan de poner bonito. Cuando literalmente lo que él dice es bastante feo. Esta es parte una. Vamos, pues ya, pues ya. Shalom Alechem. Este es un álpara punto. Breslef. Siete frases y hechos que Jesús hizo. Esta es parte una. Número uno. Te vas a sorprender. Come mi carne y bebe mi sangre. Ese es el número uno. Come mi carne y bebe mi sangre. Ningún judío en la pelotita del mundo con mente recta va a decir eso. Especialmente que nosotros nos cuidamos nuestra dieta. Comemos solo kosher, lo que Dios determinó. Y obviamente la sangre no se consume. Y también comer carne humana y beber sangre humana es un acto de brujería total. Hasta hoy en día los brujos hacen eso. Así que ese dicho de comer mi carne y beber mi sangre no tiene raíz hebrea, raíz bíblica en absoluto. Tiene raíz de brujería. Es bastante sorprendente. Obviamente la gente lo trata de pintar bonito. No es tan bonito. Ningún judío en la pelotita del mundo va a decir eso. ¿Por qué decir eso cuando puede usar frases que son menos mal entendidas? Pero literalmente el segundo punto ayuda al primer punto. Y el segundo punto es los que visitan a Jesús. Dice cuando nacen son los reyes magos. Estos son brujos. Son sacerdotes ceroastrios que miraban los astros para determinar los tiempos. Esto es brujería. Literalmente lo que esta gente practicaba es lo que se llama la orden de Maggi. La orden de Maggi que existe hasta hoy en Irán. Yo conocí a uno de los descendientes de esa orden. Que hasta hoy en día lo practican ceroastrios. Que tienen su idea mesiánica. Que la estrella iba a decirle cuando su Mesías venía. Y por eso, de acuerdo, si esta historia es verdadera. Que en verdad no tiene sentido histórico. Si esta historia en verdad, verdaderamente existió. Ellos están buscando su jefe de los brujos. Lo encontré cómico. Que unos mesiánicos me dijeron que éstos eran rabinos. No eran brujos o magos. Una mala traducción. Así me dijeron. Pero si tú ves el griego o ves el arameo. Dice Maggi. Que de aquí sacamos la palabra magia. Y la hora en ceroastrias todavía en día existe. Así que literalmente no tiene sentido bíblico. El mesías de los soroastrios. Es el jefe de los brujos. Póngase a pensar eso. Así que. Come mi carne. Bebe mi sangre. ¿Me entienden la ayuda? Como que eso ayuda y no es tan bueno. Es bastante chocante. Quiero que te pongas a pensar del rabino que tú admiras más. Y que te diga. Come mi carne. Bebe mi sangre. Obviamente hay gente que lo trata de pintar bonito. Es que tú no entiendes. ¿Por qué no decir una frase que es menos bruja? Tienes que usar una frase bien bruja. Bueno. Número tres. No vino a traer paz sino guerra. Jesús dijo eso. Padre contra hijo. Hijo contra padre. Pero literalmente Malaquías te dice. Que en la era mesiánica. Con la revelación mesiánica. Que la trae Elías. En los últimos versos. Malaquías. Dice que trae reconciliación entre padres e hijos. Así que. El verdadero mesías trae reconciliación entre padres e hijos. Literalmente. Isaías 11. Dice que hasta los animalitos se dejan de matar. Así que Jesús diciendo. Que no vino a traer paz sino guerra. Literalmente. 100% contrario. A las profecías mesiánicas. Pero como ya dije. Jesús no tenía afilación tribal. Porque solo el papá da tribo. Y María casada con José. Salió preñada de otro que no fue José. Por eso se fue al campo. A visitar. A su prima Elizabeth. Eso antes se hacía. No sé si ahora se hace. Pero sé que en Latinoamérica. Cuando alguien salía embarazado. Se iba a la casa del campo. A visitar a sus tías. A sus primos. Bien. Así que. No vino a traer paz sino guerra. Ese es un punto que es 100% contrario a la esperanza mesiánica. Que número 4 lo ayuda. Y también número 5. Número 4. Se peleó contra un arbolito. Literalmente Jesús se peleó contra un arbolito. Los cristianos lo pintan bien bonito. El arbolito. Se trata Israel. Y bla 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 bla. Se inventan cosas. Quiero que te pongas a pensar. De un hombre. Que tú admiras. Y viene a pelearse contra un árbol. Y dice que tiene poderes mágicos. Poderes de Dios digamos. Y en vez de decir. Frutos aparezcan. Se pone a pelear contra un árbol. Y dice que lo destruye el árbol. Pero en la Torah. Es un pecado bien grande. Destruir árboles frutales. Especialmente. Que el texto en la Biblia cristiana te dice. Que no era la temporada de la fruta. Así que este hombre. Tiene. Falta de control total. Se pone a pelear contra un árbol. Póngate a pensar. La falta de control de un hombre. Que se pone a pelear contra un árbol. Así que bueno. Póngate a pensar. Tu rabino favorito. Peleándose contra un árbol. Y si que tenía poderes. Porque no le dijo al árbol. Produce frutos. Pero el texto dice. Que no era temporada de frutos. Así que. El hombre sin control. Al día siguiente. Que es el punto número 5. Se va al templo. En que le entra en la entrada triunfal. Oh. Increíble. La entrada triunfal. La gente está celebrando. Hoshana Rabah. Anah. Hashem. Moshia. Hashem. Sálvanos. Hashem. Libéranos. Eso es lo que gritamos. Tenemos. Palmas en las manos. Lo que le llaman los cristianos. Domingo de palmas. Problema técnico. Es que. Eso es. El último día de Sukkot. De Tabernáculo. Que quedó. Septiembre. Octubre. Y dije. Que es cuatro días antes de la Pascua. Que es abril y mayo. Así que. Un espacio bastante enorme. En cuatro días. Así que mi chiste. Obviamente. Que Jesús hizo un milagro. Convirtió Tabernáculos. En Pascua. Pero en verdad. Un error. De la gente. Que se inventó. Esta Biblia cristiana. No sabía. De los festivales bíblicos. Escuchó. Tal vez de ellos. Y lo juntó los dos. Pero no tiene sentido. Histórico. Bíblico. Judaico. Total. Lo arruina total. Bien. Así que. Él entra. En la entrada triunfal. Un error tan bruto. Hay gente que me dice. Es que fue espontáneo. No. Nadie anda arrancando. Árboles. Y comienzan a celebrar. Hoshana Rabá. Eso es lo que están celebrando. Es un error histórico. De la Biblia cristiana. Que se inventó. Sonó bonito. Lo pusieron los dos juntos. Y eso pasa bastante frecuente. En la Biblia cristiana. Dicen que. Dice. Esteban. Que Abraham está enterrado en Shechem. Cuando en verdad está enterrado en Hebrón. 78 kilómetros. Y así. Hay un sinnúmero. Sin número de errores. En la Biblia cristiana. Pero continúa. Así que. Número 5. Después que Jesús se peleó contra el árbol. Al día siguiente. Llega al templo. Después de la entrada triunfal. Llega al templo. En el templo. Hay un servicio. Muy indispensable. Que es. Servir. A la gente que viene. De las naciones. Esta es la área. De los gentiles. Que se sirven. Las cosas que necesitan. Para el templo. Una persona. Ya sea judía. Y no judía. Viene desde lejos. Y no puede traer. Una botella de vino. No lo puede traer. Porque no se sabe. Si es kosher. Puede que fue ofrecido. A ídolos. Así que. Por seguridad. Tienes que comprar el vino. En la área del templo. En este mercado. Tienes que comprar tu palomita. Tu cordero. Lo que tú necesitas. Los panes. Eso es para asegurar. La rectitud. De las cosas. Que se llevan al templo. También están. Los cambistas. Los que cambian el dinero. Tú traes una moneda de Roma. Que tiene un ídolo. La cambias. Y ahora tienes lo que se llama. Un shekel sagrado. Que es la moneda del templo. Bien. Y ahora puedes hacer tu servicio. Jesús. Si se acuerdan. Llamó a los gentiles. Perros y puercos. Jesús llamó a los gentiles. Perros y puercos. Eso fue Jesús. Un judío no hace eso. Jesús lo hizo. Y. Obviamente. Va a la sección. Que los gentiles. Pueden ir. Y lleva un látigo. ¿Quién anda un látigo? Y viene el número siete. Que también tiene sentido. Llega. Número seis. Perdón. Viene. Llega al. Al templo. Y comienza a latigar a la gente. Y comienza a destruir negocios. Un desorden total. Para comenzar. El respeto del templo. Es súper. Súper. Indispensable. Hacer un desorden en el templo. La pena de muerte. Ahora. Llega a destruir negocios. A asaltar a las personas. Eso es. Un crimen mayor. Un crimen mayor. Ese asesinato. Una forma de asesinato. Para que tú sepas. Asaltar a una persona. Destruir su negocio. También es como matarlo. Literalmente. Este acto terrorista. Que Jesús hizo. Fue lo que se ganó. Los clavos. Los saduceos. Que estaban en el templo. Lo agarraron. Ellos estaban en cargo. El templo. No los fariseos. Se lo entregaron. A los romanos. Porque los romanos. No entraban al templo. Este terrorista vino. Los romanos. De seguro. Escucharon lo que estaba pasando. Porque tenían su fuerte. Al lado del templo. Lo agarraron. Por terrorista. Y obviamente. Se ganó los clavos. Me dicen. Que Jesús. Es un sacrificio. Perfecto humano. Primero. La Biblia. Prohíbe sacrificios humanos. Segundo. Jesús. Se ganó los clavos. Por terrorista. Negue. Que negue. Mida. Lo que él hizo. Se lo ganó. Lo clavaron. En un árbol. Una cruz. Y hay un verso. En el Deuteronomio. Que dice. Maldito. El que muere. Colgado en un árbol. Literalmente. Fue su culpa. No fue puesto en un altar. Como es en un sacrificio. Le pegaron una pela. Le pusieron corona. De espina. Le pegaron latigazos. Estoy seguro que tenía. Unas cuantas. Costillas rotas. Tenía pedazos de carne. De su espalda. Quitados. Literalmente. Cuando uno lleva un cordero. Al templo. Un animalito. Perfecto. No puede tener cataratas. Jesús no fue animal. Fue un humano. Prohibido sacrificio humano. Me dicen que el cordero de Dios. Pero llegó todo. Todo disturbado. Totalmente. Destrozado. Por su acto terrorista. Negue. Que negue. Mida. Lo que tú haces. Es lo que tú te ganas. Una idea de Torah. El acto terrorista. Fue todo lo que culminó. Su culpa. Así que bueno. Eso es lo que él pidió. Y obviamente. Va con número 6 y 7. Así que bueno. Vino a hacer un acto terrorista. En el templo. Y me dicen. Que llegó a limpiar. Y purificar. No fue un acto terrorista. Simplemente. Número 6. Jesús dijo. Que no tenga una espada. Que venda su ropa. Y que se compre una espada. Literalmente. Él lo dijo eso. Hay gente que. Cristiana. Que nunca ha leído eso. Porque me lo han dicho. ¿Dónde está? Te lo está inventando. Lo dijo. Y que. Él dijo. Al que no tenga una espada. Que venda su ropa. Y se compre una espada. Literalmente. Algunos de sus seguidores. Eran celotes. Que se. En hebreo. Se dice en canaín. Jesús le está diciendo. A estos celotes. Que compren una. Que compren una espada. Y que venden su ropa. Acuérdense. El ataque terrorista. Acuérdense. El ataque terrorista. Y viene. Número. 7. Que es el brutal. Que estoy seguro. Que ningún predicador. Te ha dicho. Dice. El que no cree en mí. Que me lo traigan. Frente de mí. Y me lo decapiten. Hay una versión que dice. Que se lo quemen. Decapiten. Quemen. Igual. El mismo resultado. Mueren. Eso lo dijo. En Lucas 19. Ayer está hablando. Con un cristiano. Y él me dice. Es que tú no lo entiendes. Explícalo bonito. Que me lo traigan. Frente de mí. Me lo decapiten. Es una parábola. Es bonito. Explícalo. Cuántos. Sermones. Tú has escuchado. De este dicho. De Jesús. El que no cree en mí. Que me lo traigan. Frente de mí. Me lo decapiten. De nuevo. El llamado. El verdadero Mesías. Es traer paz mundial. Es Isaías 11. Primer requerimiento. Tallito de Yishay. Que significa. Viene de Judá. David Salomón. Isaías 11. Verso 1. Trae paz mundial. No es un Dios encarnado. No muere por los pecados del otro. Porque el eterno. El que perdona pecados. Sacrificio humano. Es paganismo total. Y trae reconciliación entre padres e hijos. Jesús dijo que no hay una otra paz. Sino guerra. Él fue a hacer el escándalo en el templo. Él se puso a pelear contra un arbolito. Él le dijo. Si no tienes una espada. Véndete tu ropa. Y cómprate una espada. Y él dijo. El que no cree en él. Que se lo traigan frente a él. Y lo capiten. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor. Le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos. Cuando los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos. A las clases de la Biblia. Estudamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las ocho y la noche. Abre Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es. La raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito. Para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártenos en su grupo. Únanse al proyecto. De aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan. Clic, clic, clic. Tú has escuchado sermones. Sobre ese verso. Lucas 19. Y sé que es una parábola. Lo dice. Explica lo bonito igual. Ponte a pensar. Tu rabino favorito. Tu predicador favorito. Peleándose contra un árbol de mango. Y es la temporada que no tiene mangos. ¿Qué le dijera a este? Si tú haces milagros. Pedí por el árbol que produzca árbol. No me mate el árbol. Porque es la prohibición de destruir árboles. Existe una prohibición de Torah. De no destruir árboles. Así que bueno. Esta es parte una. Si quieren ver parte dos. Y posiblemente parte tres. Parte cuatro. Parte cinco. Parte infinito. Escríbanme aquí abajo. Si piensan que faltó algún punto. Escríbanme aquí abajo también. Shalom alejen. Comparte el video. Call tu.